¿Qué tal? Muy buenos días a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y a nuestros compañeros de los medios de comunicación. Les damos la bienvenida a esta rueda de prensa, donde hablaremos sobre la jornada de vacunación para el sector educativo. Nos acompaña el gobernador del estado, el contador Martín Orozco Sandoval, el titular de la Unidad de Educación Tecnológica, Industrial y de Servicios Educativos de la SEP, Rafael Sánchez Andrade, en representación de la Secretaría de Educación Pública, el maestro Ulises Reyes Esparza, director del Instituto de Educación, y también estará con nosotros el director de Licea, el doctor Miguel Ángel Pisa Jiménez. Sin más preámbulo, le damos la palabra al gobernador Martín Orozco. Buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todas y a todos los medios de comunicación que están ahorita enlazados con su servidor, con toda esta rueda de prensa. Agradezco a Ulises, que nos acompaña, que es el que va a dar la mayor parte de los datos de esta información que se requiere para todos los maestros, toda la logística que se armó. Le doy la bendita a Rafa. Rafa, muchísimas gracias. Un gran amigo de hace muchos años, me dio gusto volverlo a ver y que esté bien inmerso en el tema educativo que ha sido su pasión por muchísimos años. El representante de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal. Bienvenido, Rafa, muchísimas gracias. Bien, pues solamente informar, el día de hoy inició la vacuna para un sector que ya la pedíamos a gritos. Sin duda, hay muchos sectores que la quisieran. Ya pusimos en la mesa también el sector de la industria para la vacuna, las propias empresas. Pero bueno, este sector lo habíamos pedido porque había sido siempre uno de los rubros en los que planteábamos que se estaba generando un rezago y que este rezago sin duda traía al final un costo para el crecimiento y sobre todo la competitividad de nuestro país y especialmente en Aguascalientes, que dependemos mucho de este binomio de siempre trabajo con un tema de economía, con un tema de inversión local, nacional y extranjera, muy, muy ligada a un tema educativo, que esto es lo que hace a un Aguascalientes fuerte, que hoy nos dieron datos del Coneval, donde Aguascalientes está en el cuarto lugar con menos rezago social. Bueno, pues todo esto y mucho más es por tema educativo. Es por lo que siempre he dicho, la educación es la clave para que muchos de los rubros que califican a un país y que hacen a un país fuerte y competitivo, pues simplemente es educación. Y educación lo estuvimos planteando desde hace un año, donde las ruedas de prensa eran con un tema de economía, con Manuel Alejandro, donde planteábamos una y otra y otra estrategia para que no se nos cayera el motor económico del Estado. Y pues lo hemos logrado, lo hemos en un año tan complicado y este año que también es complicado en economía, pues seguimos creciendo, seguimos generando empleos y ahora ese es el rubro que nos toca, el tema educativo y donde el día de ayer, pues sin duda también el maestro Ramón García Elviso manda un oficio a todos los maestros, también con una gran voluntad y donde establece cinco puntos y donde seguramente todos coincidimos en que estén todas las condiciones para que inmediatamente podamos regresar. No hay fecha, sí, estoy de acuerdo. Habla él de cinco puntos muy claros, donde dice que los maestros nunca se han negado a volver a clases perfectos, o sea, si hay alguna voz por ahí de tantos maestros, de 19 mil maestros que tenemos activos en frente a las aulas, bueno, si hay una o dos voces, creo que la mayoría estoy convencido de que siempre, dado el lugar que tiene el Magisterio de Aguascalientes en el cumplimiento y sobre todo en el compromiso que tienen por la educación en el Estado. El segundo punto habla que el cumplimiento de las condiciones, claro, en este momento se están cumpliendo, hemos hablado, él habla también otro punto de las tres B, sin duda se están cumpliendo, hoy es una de las B, la vacuna, la voluntad y el tema del verde, mientras no estemos en verde también estamos conscientes de eso, para eso estamos trabajando, para eso las estadísticas nos marcan una meseta hacia la baja en el tema de contagios y de hospitalización y de funciones, por lo cual también este punto está trabajándose, que la vacunación que está en periodo de vacaciones para los maestros, no olvidemos que aquí en Aguascalientes tenemos un periodo vacacional diferente al del resto del país, perfecto, también no hay problema si algún maestro está fuera de vacación, digo, está fuera del Estado por vacaciones, habrá algún día que podamos negociar y acordar con bienestar, con la sed del gobierno federal, con el ejército para tener algún día de rezago por todos aquellos maestros y sus familias que puedan estar fuera de la ciudad. Entonces, y la logística es el quinto punto del que marca aquí el maestro Ramón García Alviso, bueno, pues este quinto punto de la logística es lo que en este momento le toca a Ulises Reyes para que nos lo comente, pero sin duda, pues este oficio coincide en él, sobre todo en esa parte de que los mayores interesados en regresar a las aulas, sin duda, son los maestros, los alumnos, los niños y su servidor, porque insisto, la educación es la fuerza que tiene Aguascalientes para ser uno de los estados que le aporta mucho a este gran país. Adelante. Gracias. Pues buen día para todas y todos. Con su permiso, señor gobernador, con su permiso, doctor Rafael. Primero, a nombre del Instituto de Educación de Aguascalientes, un amplio reconocimiento a todos los trabajadores de la educación por el gran compromiso que han tenido con la tarea educativa el día de hoy por sostener nuestra educación en el estado. Hoy arrancamos de manera formal el proceso de vacunación en la entidad. Por instrucciones del señor gobernador del estado, nos ha pedido una coordinación muy amplia y muy horizontal con todas las dependencias del gobierno estatal y federal. Buena atención al magisterio, prontitud, eficiencia, calidad en el servicio, para que los compañeros de trabajadores de la educación sean bien atendidos. La jornada la adelantamos un día. El día de hoy la adelantamos en un primer punto, que es el Salón Locomotoras. Están considerados una población de 2.000 trabajadores de la educación, de los niveles educativos inicial, preescolar y primaria, pública y particular, que pertenecen a los CISAES Centro y al CISAE Norte. En esta vacunación están considerados prácticamente todos los trabajadores de la educación que pertenezcan a estas organizaciones. Hablamos de docentes, directores, supervisores y personal de apoyo y asistencia a la educación. La jornada va a concluir el sábado primero de mayo. Estamos previendo una vacunación en su primera etapa de 39.000 trabajadores de la educación. Son las dosis que hasta el día de hoy nos ha enviado la federación a través de la SEDENA. Y obviamente estaríamos buscando una segunda remesa de cerca de 9.000 biológicos para continuar en una segunda etapa con el personal de educación superior, con el personal que pudiera quedarse rezagado y con los padres de familia que van a participar en los consejos escolares de salud. Aquellos consejos que en educación básica nos van a estar apoyando en la entrada de las escuelas, a vigilar el uso correcto del cubrebocas, la temperatura, el gel, todo lo necesario. Decir que este protocolo ha llevado a cabo una gran coordinación con las dependencias primero del gobierno del estado y aquí destaco la participación de la Secretaría de Salud, del IMSS y del Issste con las células de vacunación, la Secretaría de Bienestar y obviamente la Secretaría de Educación Pública en la entidad. El día de mañana estaremos aperturando cuatro centros más para dar un total de cinco centros de vacunación que cuentan al día de hoy con toda la logística necesaria para que el personal pueda ser atendido sin necesidad de formarse, sin necesidad de llegar un día antes, quedarse en la madrugada, porque hemos previsto una logística para que en 40, 45 minutos el personal educativo se esté prácticamente vacunando. Comentarles que estas sedes son el Parque Cuarto Centenario, el Centro Deportivo Pintores Mexicanos, el Campus Central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Foro de Estrellas y el Salón Locomotoras. En cada uno de estos centros les platico rápidamente cuál es el proceso de vacunación. Llega el trabajador de la educación, está ya prácticamente censado, tenemos una plataforma con un censo actualizado. Este trabajador de la educación se revisa que esté en el censo. Si está en el censo, se le entrega una ficha de registro que llena rápidamente. Para ello, se les pide que lleven su propia pluma por el tema de la salud, que lleven su curva impresa para facilitar su llenado. Posteriormente del llenado, pasa a la sala de espera, se le da un turno. Ese turno trae un código QR que lo va a enlazar a la página federal de salud con todas las recomendaciones sanitarias. Pasa con el personal de las células de vacunación. Posteriormente, una vez que fue vacunado, pasa a la sala de espera para estar en observación por el personal médico de 15 a 30 minutos. Y una vez que concluyó este tiempo de espera, se puede retirar. Prácticamente, si el trabajador no se encontrará en el censo, y eso es algo importante que señalar, se nos han girado instrucciones para que se pueda atender sin tanta burocracia. ¿Qué significa esto? Que se les pide además a todos los trabajadores de la educación que lleven un documento que pueda comprobar su relación laboral con la autoridad educativa pública o particular. Un talón de pago, una constancia de servicios, una orden de adscripción, la credencial del instituto, la credencial del CENTE. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el censo actualizado, habrá compañeros trabajadores de la educación que hoy no se reflejan en la nómina. En educación básica, un trabajador se refleja después de tres quincenas. En educación media y superior, hay cortes semestrales y cuatrimestrales. En educación particular, hay colegios que su mecanismo de pago no es a través de un talón de pago oficial. Sin embargo, no queremos regresarlos a Rincón, a Pabellón, al Llano. La indicación es que si traen algún documento, en ese momento se les captura y se están vacunando. Entonces, prácticamente con estas condiciones estamos garantizando que el personal educativo en la entidad va a ser atendido con calidad, con pertinencia para el tema de la vacunación. Maestro Rafael, si nos quisiera dar un mensaje, por favor. Sí, muchas gracias. Con el gusto de saludarlo, señor gobernador, contador Martín Orozco Sandoval, al maestro Ulises Reyes. Reciba el saludo afectuoso y cordial de la señora secretaria Delfina Gómez, quien me ha instruido, al igual que el subsecretario Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior, a trabajar de manera muy coordinada con el gobierno del Estado, con el Instituto de Educación de Aguascalientes, con el ICEA, con la Secretaría del Bienestar, con la Sedena y con todo aquel ciudadano y líder y autoridad que pueda aportar al proceso de vacunación. Como bien lo ha dicho el gobernador, el sector educativo no solo es un polo de desarrollo de los aprendizajes, sino es el motor del desarrollo del país. Y en Aguascalientes es evidente que el empuje del sector educativo ha logrado que la entidad tenga destacados lugares en las diferentes pruebas de los niveles de educación básica y media superior. Así ha sido cuando se aplicaban. La entidad tiene logros muy importantes, no solo en los sectores industriales, automotriz, sino también en el sector educativo. El gobierno federal ha emprendido, como usted bien lo sabe, esta campaña de vacunación y hace una semana trabajamos en cinco entidades. Ahora estamos empezando en cinco más y una de ellas ha sido Aguascalientes. Seguirá la estrategia hasta concluir con todas las entidades. Es muy importante puntualizar que la vacuna nos da la posibilidad de empezar a planear el regreso a las clases. Cada entidad, cada municipio, cada localidad tendrá que determinar, cada escuela tendrá que valorar las propias condiciones, los gobiernos federales, estatales y municipales. Tendremos que aportar lo que necesiten las instituciones, pero la parte medular radica en el colegiado de cada plantel, en los comités de salud de cada plantel. Ellos tendrán que hacer su propia planeación, su propia programación en razón de sus circunstancias, de su entorno y, en consecuencia, así lo decimos, planear el próximo regreso a clases. ¿Cuándo será? Cuando el Consejo de Salud Estatal así lo determine, en acuerdo con las autoridades sanitarias de la entidad, por supuesto, y seguramente federales. Es decisión del gobierno del Estado. Es decisión de las autoridades en cada una de las entidades valorar sus propias condiciones y, en razón de ello, el Magisterio, estoy seguro, se volcará en apoyo a ese ansiado regreso a clases. El día de hoy iniciamos en Aguascalientes y, señor Gobernador, me permito informarle que empezamos con el éxito que esperamos que se alcancen el día de mañana y a la conclusión del sábado en las cinco entidades que logremos vacunar a los más de treinta y dos mil trabajadores, treinta y nueve mil trabajadores del sistema educativo en Aguascalientes. Muchas gracias, Gobernador, por todo su apoyo. Hay algunas preguntas en materia educativa. Muchas ya quedaron contestadas con lo que ustedes han planteado aquí. Pero, por ejemplo, Tomás Dávalos del Sol del Centro pregunta qué pasará en el caso de aquellos docentes que se nieguen a aplicarse la vacuna. ¿Se les pondrá frente a grupos sin estar vacunados? ¿Se asignará un suplente y cobrarán su salario íntegro? Bien, buena pregunta. Primero, comentar que la aplicación de la vacuna es un tema voluntario. Somos respetuosos de esa situación. Hay que analizar la parte de la toma de decisiones en conjunto con la cuestión laboral. En este momento no quisiéramos adelantar, decir que el maestro que no se vacune lo vamos a cesar o lo vamos a retirar del grupo. Aquí apelaríamos a la parte del compromiso institucional y la labor importante que tiene cada uno de ellos para estar frente al grupo. Cuando las condiciones estén dadas, cuando tengamos el semáforo verde, las escuelas en condiciones de arrancar y el tema de la vacunación, el maestro que no quiera regresar, plantearemos alternativas para un retiro voluntario o alguna sustitución, pero el servicio educativo no debe de parar. En el caso, Alejandro Romo pregunta, ¿qué sucederá con los maestros que estén fuera de Aguascalientes por vacaciones o que por alguna indicación médica no puedan vacunarse el día que les corresponde ahora? Bien, reconocemos que en Aguascalientes hay un periodo vacacional oficial establecido del 19 al 30 de abril, pero también es importante señalar que este virus ni conoce vacaciones ni conoce calendarios. Entre más pronto estemos vacunados, mucho mejor. Apelaríamos a que éramos un esfuerzo, es un tema de seguridad nacional y de salud para que pudieran vacunarse en tiempo y forma, pero también señalar que estamos trabajando en gestiones con la autoridad federal para un periodo extraordinario que el día de hoy no está confirmado. El llamado es a que se vacunen lo más pronto posible. El resto de las preguntas son para el doctor Pisa, así que si quieren hacemos una pequeña pausa para darle el espacio. Nos están preguntando cuándo se retoma segunda dosis de Sinovac para Aguascalientes. En la semana que viene tendremos la información sobre esa segunda dosis para la ciudad capital. En este momento, como ustedes pueden ver, no hay ningún calendario ni nacional ni estatal predispuesto para aplicación. Se van tomando las medidas de acuerdo al tiempo de espera de las vacunas y determinadas por las llegadas de vacunas al país, pero no se preocupen, están en tiempo y estamos en forma de que en cuanto llegue en la semana que entra, una semana más, terminando quizás con los maestros, estaremos iniciando con la segunda dosis de aquí de la capital. Lilianita nos pregunta también en Facebook, ¿cuándo llega la vacuna AstraZeneca, segunda dosis para adultos mayores? ¿Y si ha habido algunas reacciones secundarias de la vacuna de CanSino? No tenemos ninguna respuesta o agresión secundaria a la vacuna. La vacunación de segunda dosis de AstraZeneca ya llegó y se va a empezar el día de mañana, miércoles, en los municipios de Cocío, San José de Gracia y Rincón. Georgina García nos pregunta que entre las defunciones de las últimas semanas hay algunas de personas mayores de 60 años y si también entre los nuevos contagios se han registrado de personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna y cuál fue su estado de salud. Bueno, esa pregunta es más técnica de lo que tenemos aquí a la mano. Denme oportunidad, hay que hacer la confronta. Recuérdense que para determinar si una muerte secundaria a COVID tiene que ser sesionada, aparte de tener el certificado médico, haber hecho la prueba positiva de COVID y que además se sesione en el grupo para hacer la confronta con registro civil si efectivamente coincide con una muerte por COVID. Entonces, estarán informando con más detalle. Rogelio Rentería nos pregunta si se hará de forma simultánea la vacunación del personal docente y de adultos de 50 a 59 años, ya que hoy se anunció que ya se lanza convocatoria para el registro de las personas de 50 años a 59. Cuando se lanzó ese registro, no sé si ven ahí en el formatito, dice exclusivamente para planear estrategia. No les están diciendo que ya va a empezar la vacuna. Ahí vienen letras abajo, dice exclusivamente para planear una estrategia. Quieren ver cuánto es la población y de qué tamaño es en cada estado. Pero no, no va a haber esa. Si hay una duplicidad de estar vacunando al mismo tiempo el personal docente con el personal de 60 y más o de 50 a 59, estamos organizados. La Secretaría de Salud tiene una estrategia e incluso mañana lo van a ver. Mañana iniciamos en los municipios y en la ciudad capital únicamente se va a estar vacunando en los cinco centros que hay personal docente. Y nosotros estaremos trabajando con la segunda dosis en Cocío, San José de Gracia y Rincón de Romos. Del reporte policíaco nos preguntan si se tiene registro de cuántos adultos de 60 y más hay en el Estado para confirmar que nadie se quede sin la vacuna por temor a aplicársela. Bueno, la cifra exacta pues no la tenemos, no hay una cifra exacta. Se calculó a través de los registros que tenemos, tanto del Inegi como de la información que tenemos en la Secretaría de Salud, que había un promedio de 130 a 139 mil adultos, pero no es exacta la cifra que podemos decirles. No hay una cifra exacta porque efectivamente hoy le puedo decir una cifra y mañana ya amanecieron más o amanecieron menos. ¿Por qué? Porque unos cumplen 60 años y otros pudieron haber fallecido. Es una cifra promedio. También hay una pregunta de Andrea Pérez que dice que ella es de Aguascalientes pero trabaja en Guanajuato, si puede aplicarse aquí la vacuna. Quiero que no. Sí, únicamente el personal educativo que labora en la entidad. Sí, hay personal que radica en Aguascalientes y trabaja en Zacatecas, se tiene que vacunar en Zacatecas. Únicamente es donde labora. Bueno, hasta ahora esas son las preguntas. No sé si quieran darnos un mensaje final. Sí, pues nada más informarles que el día de hoy estamos lanzando ya el calendario general para que conozcan cada uno de los trabajadores de la educación, su sede, su horario, el día en el que se van a estar vacunando, invitándolos a que se acerquen a los centros de vacunación, a que respetemos la parte del orden, la disciplina. Es un proceso grande que se ha realizado. Seguramente habrá algunas áreas de oportunidad, pero en la medida que todos cumplamos con las disposiciones, este proceso va a ser eficaz. Nuestro reconocimiento al magisterio. Maestro, hay otro comentario que me parece importante que se aclare. Es si se va a aplicar la vacuna también a los conserjes de las escuelas o al personal de apoyo, para que nos pudiera aclarar. Sí, están considerados todo el personal educativo de los centros de trabajo. Prefectos, trabajadores sociales, intendentes, asistentes educativos, técnicos en mantenimiento. Todo el personal de cada plantilla de centro educativo se va a vacunar. Bueno, muchísimas gracias. En un momento más les compartimos a nuestros amigos de los medios de comunicación y a través de nuestras redes sociales el calendario completo con los horarios y las sedes para las vacunas al personal educativo. Muchas gracias y buenos días. Buen día. Muchas gracias. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Bye. Bye.